Vamos a arrancar con los títulos más importantes para nosotros en el día de hoy. Para construir y crecer, Procrear financiará la compra de 40.000 terrenos en 7 provincias. El Plan Oficial de Viviendas aportará los fondos de la ANSES para la adquisición de lotes en La Rioja, Salta, Formosa, Catamarca, Tucumán, Jujuy y Misiones. También se urbanizarán las calles y se dotará de servicios a las manzanas donde habrá edificaciones. Por la Vía China. Los trenes nuevos del Sarmiento llegarán al país a mediados de febrero. Lo anunció el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo. La renovación del Sarmiento dejó de ser una promesa para pasar a ser una realidad, aseguró el ministro, quien sostuvo que con los nuevos trenes se reemplazarán 12 formaciones actuales y se duplicará la capacidad con 25 formaciones nuevas. Tarifazo Pro. La legislatura porteña aprobó el presupuesto 2014 que establece un aumento del 40% en el ABL. Además, los gastos previstos para el año próximo por el gobierno de la ciudad alcanzan los 59.500 millones de pesos. Al mismo tiempo, proyecta una inflación del 24% y un dólar promedio de 6,90 pesos. Con sindicatos así, desbarataron una banda que explotaba mujeres con la protección de la filial porteña de la Asociación de Meretrices. En el operativo rescataron a 31 víctimas en 8 burdeles de Capital y San Miguel y hay 3 policías procesados. La titular de Amar Capital está sospechada de otorgar los carnets para hacer pasar a las mujeres esclavizadas como trabajadoras independientes. Muy bien, estos fueron los títulos más importantes del día de hoy. Veíamos en la última noticia el desbaratamiento de esta banda realmente sinuosa, digamos, con lo que ha hecho. Sí, una investigación que llevó adelante el juez Ariel Lijo, que dictó ya 17 procesamientos con prisión preventiva y uno está por conocerse en las próximas horas, que tiene que ver justamente con esta dirigente de esta asociación que agrupa a las mujeres meretrices, Amar Capital. Acá hay como varias agrupaciones que justamente agrupan a mujeres que están en situación de prostitución o reivindican el trabajo sexual. Amar, Amar Nacional, que está dentro de la CTA que lidera Hugo Yasky, y esta que lidera Claudia Berizuela, Amar Capital, está dentro de la que encabeza Pablo Michelli. Digo esto para que no haya confusión. ¿Qué pasaba acá? ¿Qué es lo que se investigó? Prostíbulos en Capital y en la zona de San Miguel. Es muy impactante ver como los 7 prostíbulos en la zona de San Miguel están alrededor de la comisaría primera de San Miguel. Vos ves la fotito que está en el expediente de Google Map, por ejemplo, y ves los sitios, todos alrededor de la comisaría. El comisario, el titular de la comisaría está detenido en el marco de esta causa. Se encontró, hay detenidos tres policías. Clara, connivencia, protección policial, como aparece generalmente cuando hay redes de trata. Es como una habitual, digamos. Pareciera como que funcionan en virtud de que haya esta protección policial. Impactante también ver en el expediente una agenda, una hoja de una de las agendas secuestradas en una de las casas domicilios del policía, donde está enumerado el pago de las coimas. Cobraban entre 700 y 1500 pesos por semana cada prostíbulo. Pero también aparece kiosquito de José, remisería Pepito. Era un asiento contable, digamos, de la situación. En esa agenda. Eso está incluido en la causa. Pero acá lo más impactante es que bajo esta pantalla, supuestamente, de este sindicato, que no vamos a hablar del sindicato, sino de la maniobra de alguien que hacía... Una que se hacía pasar como delegada, que era dueña o está investigada como dueña de seis prostíbulos en San Miguel, obligaban a las mujeres que tenían como víctimas de trata, encerradas, explotadas sexualmente, porque les sacaban entre el 30 y el 70% de lo que pagaba cada cliente. Las hacían trabajar, entre comillas, digo yo, porque para mí el ejercicio de la prostitución no es un trabajo y este es un posicionamiento ideológico personal, ¿no? Pero entre 12, 18, 24, 36 horas seguidas... ¿Y cuál era la relación, perdón, cuál era la relación respecto de algo así como el blanqueo? ¿Tenían una guía sobre qué decir a la FI? Claro, era muy impactante, claro. ¿Cómo era eso? No, el punto es así. Las adiestraban, había... ¿Qué hacer frente a un allanamiento? Sí. Frente a un allanamiento policial, si caía la policía, tenían que decir que ellas eran trabajadoras autónomas, que esto era una cooperativa, o sea, ese burdel donde ellas eran explotadas y para eso tenían los carnets de esta agremiación. Ah, ok. No son gremios reconocidos, ¿no? El trabajo sexual en la Argentina no está reconocido como un trabajo, pero sí hay distintas agrupaciones que lo reivindican y hacen, digamos, defienden la situación de las mujeres que son autónomas, ¿no? Que están en la calle o en un lugar por su propia decisión, que eso no es ilegal en la Argentina, ¿no? Lo que es ilegal es la explotación de la prostitución ajena, cuando hay un cafillo, un puxeneta, ¿no? Alguien que saca ganancia de lo que la mujer hace con su cuerpo. Y en este sentido, lo que determinó la investigación, fueron rescatadas 31 mujeres en esa condición de extrema vulnerabilidad, pero había un instructivo muy claro de cómo actuar frente a un allanamiento policial, ¿no? Y con estos carnets que lo que le daban esta pantalla de que en realidad no había explotación, sino que había una cooperativa o un trabajo autónomo de parte de estas mujeres. Por supuesto, es grave que haya la explotación sexual de mujeres, ¿no? Pero además se aprovecharan... Claro, de una situación de justicia, supuestamente... Claro, con este discurso, que puede ser válido, en todo caso, para quienes defienden el trabajo sexual y consideran que es un trabajo. Yo en ese sentido me opongo. Creo que siempre la situación de prostituciones está atravesada por todas las violencias. Entonces, el Estado no puede reconocerlo como tal. Más allá que haya mujeres que en algunas situaciones de su vida opten por estar en esa condición antes que otros trabajos que tal vez son también tan denigrantes, ¿no? Pero acá lo que está claro es que la situación prostibularia es la que merece una pena y una investigación mucho más clara de parte de la justicia. Y además la captación. Acá captaban a las mujeres a través de avisos en los diarios que decían, señoritas, acá hoy la ley de trata también lo que castiga es la captación, el acogimiento, si es el recibimiento de esa persona, el traslado, ¿no? Y acá se daban todas estas cuestiones. Y además las iban cambiando. De los 17 detenidos, algunos recuperaron ya la libertad porque la Cámara Nacional del Crimen fue otorgando escarcelaciones. Están acusados o tenían distintas funciones en la red. Estaban los dueños de los prostíbulos, pero también el tarjetero, el que arreglaba con la policía, el que las distribuía, el que controlaba la calle. Una verdadera red. En ese marco se liberaron, yo decía, 31 mujeres. Y hubo otro procedimiento, más o menos, que tuvo lugar en realidad el 26 de octubre, pero lo lleva adelante el mismo juez, que es Lijo, que se hicieron 40 allanamientos simultáneos en privados de la ciudad de Buenos Aires. Donde, en esta causa, y vale la pena detenernos un minutito, ¿qué hizo la justicia? No fue a los prostíbulos a detener ahí al dueño, porque me decían que en la capital son como un poco más prolijos. Dijo, los dueños de los prostíbulos no están ahí regenteándolos. Eso pasa por ahí en las provincias o en el conurbano. Fueron a sus propios domicilios y detuvieron a los siete cabecillas que se les adjudica ser propietarios de estos privados, donde estaban explotadas más de 50 mujeres que también fueron rescatadas. No hay secreto de sumario, de manera que se puede acceder a esa causa. Fueron procesados, ya el procesamiento... Porque te veo muy instruida, algo has leído. Leí, tuve que leer bastante para escribir, sí, sí. Tuviste que leer una buena cantidad de cosas. Bueno, lamentable la situación, esperemos que se tome también como un caso testigo para que aquellos que están con alguna idea similar de instalar un lugar de esta naturaleza obtengan en cuenta cuáles son los antecedentes reales. Sí, además sabemos que esto está extendido y que la connivencia policial es clave. Creo que ahí hay que poner el ojo porque estas redes están en todo el país, se rearman, vuelven a aparecer, pero acá es grave la función del Estado apañando, acompañando, de alguna forma, a través de agentes díscolos en todo caso, pero que uno ve que en todos lados es recurrente. Otro de los temas que veíamos recién en la apertura de títulos tiene que ver con el lanzamiento que hizo el Gobierno Nacional a través de los planes Procrear de la habilitación de 40.000 nuevos terrenos en distintas provincias de nuestro país y con una inversión de alrededor de 4.000 millones de pesos que van a ir destinados obviamente a la apertura de calles, al tendido de luz, al tendido de gas, al tendido de los servicios habituales que existen en cualquier terreno. Esto es porque, en cualquiera no, en los terrenos que se utilizan para construir. Esto es en el marco de una situación de, yo creo que de abuso, de una especulación, sí, realmente bastante habitual también en Argentina, de parte de la gente que, al ver que había una demanda mayor por la cantidad de créditos Procrear que se han dado para construir en terrenos, bueno, esos terrenos, en vez de costar 30.000, 40.000, 50.000 pesos, lo que sea, empezaron a duplicar su valor, obviamente, porque hay gente en este momento que a través del plan Procrear puede comprarlo, si está de alguna manera acondicionado también a comprarlo. Yo creo que es una intervención interesante. Sí, muy interesante. Es una intervención interesante del Estado frente a una distorsión, le dicen algunos en el mercado, es obviamente un aprovechamiento, para decirlo con mayor claridad. Y tendría otras palabras. Y tendría otras palabras, abuso, etcétera, etcétera, pero que en este caso entiendo que el Estado está interviniendo doblemente, por un lado generando una demanda de terrenos y de construcción, y por otro lado interviniendo en el mercado de una manera de tratar de que no se distorsione, vamos a usar esa palabra. Sí, no se disparen los precios, con la especulación. Que lo hablábamos con vos, yo la semana pasada, cuando estuvo acá el director del ANSES, que es quien va a financiar, el ANSES va a financiar este tipo de créditos, él había previsto y nos había contado que ya efectivamente había distintos diálogos con gobernadores y con distintos lugares del país, como para poder habilitar una política que contenga esa situación de precios que se empezó a disparar, no solamente en los terrenos, hablamos también de los materiales, de los insumos que se utilizan para la construcción, que en este momento tienen una gran demanda, a partir de la cantidad de créditos procrear que se han dado, entonces tienden a subir, que es lo que está haciendo el Estado, descargar una política de precios para que ese tipo de cuestiones no ocurra. Más o menos así lo que yo entiendo que está pasando sobre este importante anuncio, que vamos a ver las consecuencias en los próximos meses. Tenemos una notita, ¿te acordás que en el marco de las actividades múltiples que hay a lo largo de esta semana en conmemoración del día contra la violencia hacia las mujeres, que fue el lunes, las actividades siguen, se está realizando desde ayer, ya te contábamos esta semana un poquito, un festival de cine contra la violencia hacia las mujeres que va a estar hasta el domingo, así que tenés tiempo para ir si querés ir a conocer alguna de las obras y ahora te mostramos un poquito más de qué se trata esta experiencia. Soy Emma Llorio, soy dramaturga y formo parte de la comisión organizadora del primer Festival Nacional de Teatro sobre Violencia de Género. El festival dura cuatro días, del 28 de noviembre al 1 de diciembre, se realiza en el profesorado Joaquín B. González, participan 24 elencos, 24 obras de teatro, todas abordan la temática de la violencia de género. La idea es que a través del teatro, que tiene que ver con lo social y que es una disciplina artística, se genere otro tipo de debate y reflexión sobre el tema que en auge de la violencia de género. La idea es que también los espectadores se vayan como bastante implicados con esto y ver la posibilidad con la gran convocatoria que hubo, ver qué pasa a futuro también con este festival. Mi nombre es Leonardo Bodierna, yo soy uno de los directores de ALMA, una obra que escribimos junto con el otro director y la actriz. Lorena Zekeli, un unipersonal hace que es realmente excelente y me gustaría que toda la gente de audiencia de Galende venga a verla. Lo fuerte de la obra es que muestra las cosas que vemos todos los días, pero que no queremos ver, que no podemos soportar mirarlo, como la prostitución, la trata de mujeres, en fin, es una chica que viene al interior, una historia muy sencilla, muy común. Es un orgullo muy grande, sobre todo por mi condición de varón, que nos hayan elegido, que nos hayan seleccionado entre tantas obras que se han postulado y además con la repercusión y con el afecto que ponen las mujeres que han organizado esto con respecto a ALMA, que es la obra de que se trata, nos llena de orgullo. Lorena Zekeli, actriz de ALMA, de cuando dejó de ser Victoria y empezó a ser ALMA, así es el nombre completo de la obra. Es un cachetazo al espectador de una realidad tremenda que nos acontece y que, bueno, es un espectáculo que muestra la vida de esta chica, que es la vida de tantas chicas, de una manera muy sensible, poética, y me parece que eso es lo importante de la obra, que la gente entra y sale diferente después de verla. Realmente, para mí, el compromiso del festival es muy importante y queríamos estar, el grupo, el Grupo Sin Guardia quería estar presente en este festival y así que, bueno, por eso es que hasta último momento yo digo, sí, sí, la voy a hacer, la voy a hacer y acá estoy. Bueno, ahí está avisado entonces, Mariana, ¿no? Sí, hoy desde las 18 horas, quienes quieran ir a ver, hay un continuado de obras ahí en la dirección que aparecía en cámara, Ayacucho 632, que es el Instituto Joaquín B. González, y Alma, la obra que mencionaban ahí los actores, va a estar mañana, sábado, a las 21 horas. Ahí está entonces también en el... En Ayacucho 636, que es el Instituto Joaquín B. González. Perfecto, sí, ahí veíamos en el Zócalo que estaba puesta la dirección.